Música Al volver ya estaba cerca, allí a los pisos retornar Al volver ya estaba cerca, allí a los pisos retornar Yo la regaba con la luz que cae del cielo Y la regaba con la luz que cae de mis ojos Y los pisos me dijeron, ya no ríes de esa flor Esa flor ya no le doy, ya tiene vuelto en mi corazón Esa flor ya no le doy, ya tiene vuelto en mi corazón Música Siempre una piñón, y siempre Yo la siempre, para venir a colmar A los tres días de la ley, de regal Al volver que estaba cerca, lleno, piso retoñar Al volver que estaba cerca, lleno, piso retoñar Yo la regalaba, con amor, deja en el cielo Yo la regalaba, con lágrimas, entre mis ojos Que ya vivo, en el cielo, ya lo ríen, esta flor Esta flor lleno de todo, ya tiene muerto el corazón Esta flor lleno de todo, ya tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón, tiene muerto el corazón Se murió la flor, se murió la flor, se murió la flor Desde JLC City, aquí el Batey Desde el Batey, el Batey de Jael Aquí estamos Aquí tenemos el Batey Social Club En la ciudad de JLC City, y aquí los muchachos se están votando Esta tarde tocando y cantando Para el deleite de aquellas personas que les gustan este tipo de música Nuevamente de JLC City, William Díaz Produce